Joe Biden felicita a Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano por el proceso electoral en el que resultó electa presidenta Claudia Sheinbaum. En una carta difundida por la Casa Blanca, el estadounidense indica que ambos mandatarios charlaron y se comprometieron a mantener su cooperación hasta el final del gobierno de López Obrador y garantizar una relación bilateral y productiva durante la transición a la administración de la presidenta electa Sheinbaum. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una ley que sancionaría a la Corte Penal Internacional por solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros funcionarios de Israel. Novak Djokovic se retira de Rolando Garros por lesión en la rodilla derecha. El astro serio se mediría en los cuartos de final contra Kasper Rudd, quien avanza directamente a las semifinales, donde espera al ganador del duelo entre Alexander Zeverev y Alex de Miñao. Luis Antonio El Mimoso podría ser arrestado por faltar a tres audiencias en el juicio que enfrenta por violencia doméstica contra su ex esposa María Elena Delfín, cuyo abogado informa que solicitará al juez la orden de aprehensión en contra del ex vocalista de la banda El Recodo.